Las chinchas entraron mejor en la UNAM que yo. Desde que Yaritza vino en la Ciudad de México, hay un montón de chinches. A veces están los vecinos allá abajo y dicen ay no, es que ya me picó una de chinche. Y así, pues se escucha todo. ¿Te ha picado una chinche? Sí. Entonces no sabía decirle. Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes. Esta vez estoy en el centro de la ciudad y vine a preguntarle a la gente qué opinan acerca de las chinches. Este tema ha sido bastante controversial. Quiero saber qué tanto está informada la gente, cómo la están combatiendo, si saben de alguien que le hayan pasado las chinches. Vamos a ver qué opinan y pues ya comenzamos. No, está cañón. Siento que a la vez es un pretexto. Porque todo empezó como por la UNAM, ¿no? O sea, a raíz de... Entonces siento que... Pero cae ahí. ¿Chinches? No, no, no. Ajá, pero o sea... Ay, yo chinchas. Pero pretexto para... Ay, me encantó, me encantó. Pues no sé, como para suspender clases. O bueno, en mi caso... Por huevonas, sí. No, no huevonas. Pero en mi caso, en la escuela, yo sí lo hubiera usado como pretexto de... Es que fíjate que me enchinché. Y ya no voy un mes. Ya no voy. Pero pues sí, de chiquitos nos comíamos la tierra. Comíamos cochinillas. ¿Qué nos va a hacer? Las chinches. Es como dice mi amiga, yo pienso que es más un pretexto para no ir a la escuela. O sea, no los culpa. ¿Qué? Los entiendo. Yo lo haría también. Exámenes en línea. Báñense, bebés. Y laven sus háganas, por favor. Me encantó el consejo. De chiquitos. Sí. ¿Qué harían si su novio, pareja o lo que sea, tiene chinches? Su amante, di. Ay, ya cargaré mi ride acá. Así de... Antes de unos besos, a ver... A ver, mi amor, déjate, reviso. Y tú, así de... Si nos vestimos de blanco diario. Con el tema, como que ya... Si tú hablas de chinchas, como que ya sientes que en el cuerpo las traes. Hormilla. Con la comisón y... ¿Qué famoso creen que tenga chinches? Juan de Dios Pantoja. Sí, sí, Juan de... No, sí, fuera de todo. O sea, Juan de Dios se ve así como de que... Chinchoso, di. Sí, que huele a sudor. Me encanta. Hay un principal portador de chinches. Sí, yo lo puedo ver y... La chincha mayor, di. De hecho, desde que Yaritza vino en la Ciudad de México... Sí, para mí que las trajo ya. Sí, para mí que las trajo ya... O sea, aquí, ojo aquí, Yaritza. Yaritza, en su chicken bike. Por lo que he visto, hay muchas chinches en muchas escuelas. Igual en la mía he visto muchas chinches. En el bachiller es dos. No, ma. Sí. Sí, para el bachiller sí he visto bastantes chinches. ¿Y qué han hecho ahí? No les importamos mucho a los profesores. ¿En dónde están las chinches en tu escuela? En todas partes, árboles, salones, mochilas, alumnos. Están en todas partes. ¿Y tus compañeros sabes de alguien que ya tenga? Sí les he visto, pero no les digo nada. O sea, nada más. Así me acabo que ya... Y tú traes una hormiga. Ajá, tienes una hormiga aquí, en el pelo. Yo tengo intoxicación, entonces no sé si sabría saber si son chillos. No, es que yo me intoxico muy fácil. Ah, es que trae, miren, aquí trae grano. Entonces no sabía decirle, pero pues igual es como que soy muy vale madres, entonces me pasa algo, no importa, o sea, convivo, o sea, sé sobrevivir con las cosas que sean. O sea, sé chinches, mis amigas. Y se duermen conmigo. Pues sí. Mis mejores amigas. Mis mejores amigas. Los dos juntos. ¿Qué famoso creen ustedes que tiene chinchas? Yo creo que lo siento como Nica. Sin perro, lo siento como Nica. ¿Por qué? Porque va a muchos lugares, ¿no? Sí lo veo medio mugroso, pero pues... Entonces yo creo que entre más lugares visites, más probabilidades de chinches, ¿no? En eso estoy muy de acuerdo. Julio, oye Julio, ¿qué opinas acerca del tema de las chinches en la Ciudad de México? No sabía. ¿Cómo que hay plaga, dice? Tras, bueno, pues te informo que hay en el metro, en las universidades y en lugares donde está fumigando. ¿A ti te ha picado una chinche? Sí, en un octobús. No. Sí, yo la vi y ya tenía la roncha y el animalito estaba ahí. Está horrible. Sí, tu pareja tuviera chinches, ¿qué harías? Yo pienso que lo mando a un baño de vapor, a que se le quemen todas las chinches porque es asqueroso. O sea, imagínate, ahí... No, no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. En todo lado se pegan. Qué fuerte. Creo que siempre han estado ahí, pero apenas se están viendo. Entonces, porque... ¿Como los ovnis? Sí. Como los ovnis. Es que luego dicen que las chinches se pegan a la gente limpia, dicen. Qué fuerte. La neta sí, da miedo porque aparte no las ves. Y genera daño psicológico como el ex. ¿Por qué? Cuéntame eso. Si yo te digo a ti, oye, ¿qué crees? Tengo chinches. Tú todo el día vas a pensar que trae chinches. Y todo el día vas a pensar, güey, la tengo aquí, la tengo allí. Sí. Como hormiga. Sí, como hormiga. Entonces, en cualquier momento vas a decir, me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar. Entonces, es un daño psicológico que crean las chinches más que lo que hacen. Como no veo noticias, es como... Sí, no lo veo, no existe. Ándale, un poquito así. Un poquito así. Y la chincha sigue haciendo un ritual en tu cama al rato. Gracias, linda. Oye, después de entrevistarnos con él, así. Oye, como creo que te pica algo. Se me hace que traía algo el morro. Ay, qué. Bienvenida al mundo de la chincha. ¿Qué onda con el tema de las chinches en la Ciudad de México? ¿Saben algo? Las chinches entraron mejor en la UNAM que yo. ¿Crees que las chinches se aprovechan en la escuela? Si no la aproveché, yo que no me quede por cinco puntos. Yo creo que sí la aprovechan, por eso están llenando todo el lugar. No, mames. Ya hay tantas chinches como reprobados en la UNAM. Están aferradas al estudio. ¿Tú tienes chinches? Está muy callado. Es que está muy callado. Ya lo estoy sintiendo personal. Ajá. Y yo, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Quieres pedir ayuda? Yo confío en el gobierno. ¿Confías en el gobierno? Sí. ¿Todavía? Ay, cosita. Tan divino. Está chiquito. Está chiquito. Bueno, ¿saben de alguien que tenga chinches? Si lo conozco, y trae una sudera de Batman, pero no voy a decir quién es. ¿Alguien de aquí? ¿Alguien de aquí? ¿Alguien de aquí? ¿Alguien de aquí? ¿Que está especialmente callado? Callado. A ver, supongamos que alguien de aquí tiene chinches. ¿Cuál creen que sea la solución para acabar con ellas? ¿Eh? ¿Dormirlo? Bañarlo en insecticida. Cierra tus ojitos, no te va a arder y diga, todos, con todo el spray posible, todos, desinfectarlo, con todo lo posible, ácido, si es posible también. A la verga. ¿Qué famoso creen que tenga chinches? Por alguna razón, que no se debe a nada de específico, siento que Megan Fox tiene chinches. ¿Qué? No sé, me da vibras. Sí, pero me da vibras de que tiene chinches. Por eso no usa ropa, D. Ajá, seguramente. No sé. O las Kardashian, alguna de ellas. Sus cantantes, de los que él escucha. ¿Cuáles son? Ay, ¿cómo se llama? Este de Natal Cano. Me vino. Y se me pegó una chinche, D. Una vez me picó uno y, sinceramente. Me picó de este lado y cuando volteo a ver un animalcito así rojo, pues estaba horrible, sinceramente, ¿no? ¿Y no se fueron a tu casa, de parranda? Al parecer yo creo que sí, ¿no? Después aparecieron bastantes. Y las colecciono, dice. Aquí está. Y luego las coleccionaba. Y después ya me las llevé de paseo al metro y a la UNAM. Ya las andaba en las bolsas. Ay, ya me dió convención. Y yo, ay, güey. Vecinos, sí, vecinos. Sí, los vecinos. ¿Y cómo se enteraron? A ver, cuéntame ese chisme. Es que a veces están los vecinos allá abajo y dicen. Ay, no, es que ya me picó una chinche. Y así, pues se escucha todo. O ya cuando sacan el mueble, ¿no? Cuando miras el mueble bien chido y nuevecito. Ay, chingado, lo tiraron. ¿Pero por qué? Y vas y. No, mami, se llama la de chinche. Ya me lo iba a llevar yo. Ya me lo iba a llevar yo. Ya me lo iba a llevar a mi cantón. Cuando vi todo el barrio, dije. No, ni madre. Se va el colchón, el buró, la cabecera. Todo de una vez, ¿no? Mudanza. ¿Algún famoso que crean que tiene chinchas? Junior H. ¿Y él? Junior H. ¿Quién es? Beso pluma. Piojoso y chinchoso. Me encantó. Beso pluma, ¿no? En su cabello. Por eso trae ese corte. Como el del Vítor, ¿no? Ay, me encantó. Saludos. Saludos. Miren su casa para que no tengan chinches. Con eso terminamos este video. No se te olvide comentar. ¿Tú qué opinas acerca de las chinches? Ya sabes a alguien que se las hayan pasado. ¿Cómo la están exterminando en tu casa? Cuéntamelo todo aquí abajito. No se te olvides de seguirme en mis redes sociales. Arroba, soy Damián Cervantes. Picarle, seguir, follow. Y nos vemos en el siguiente video. Les mando un fuerte abrazo, un beso. Cuídense mucho y adiós. Bye. Yo digo que no salgan de sus casas. La verdad, no queremos más chinches. Que estén enchinchando más que nada. Me encantó. Ahí guárdense.